y bueno gente acabamos con otro review pues vamos a hablar por el tomo número 3 es para que ustedes conozcan cómo viene su portada y cómo me salió este tomo esto es por panini argentina si entonces vamos ahí gente ya saben que las medidas deben ser igual a ver ya tengo el tomo número 2 para mostrarles unas cositas pero bueno las medidas deben ser las mismas 11 y medio base por altura de casi 18 centímetros efectivamente casi 18 centímetros y más como acá ven son 17 más de y medio de 17 y medio otro poquito más entonces básicamente son son 18 centímetros ya se la saben 11 y medio por casi 18 listo el lomito viene igual igual que el otro no en la parte de atrás cositas acá lo de la sinopsis y el código de barras algo curioso que vino acá en esto que les vamos a mostrar creo que no tengo problemas para mostrarlo como pueden ver acá dice panini comics punto con punto ad y acá luego tienda panini punto con a ver este yo lo con esto yo los compré en una tienda y obviamente que vende mangas oficiales de panina argentina este este lo compré en otra que también vende también los mangas pero pues vean esta curiosidad no que me salió así entonces usted ya ve qué pasa no sé no sé es como peor que la distribuidora de pronto donde lo hicieron o qué pedo pero bueno ahí viene y y pues tú y usted diría pero no entonces no es de argentina o es el pirata pero no acá está todo lo legal y dice distribuido en argentina y luego que nos coloca tienda paninis panini comics punto con punto aire entonces no sé impresión argentina y toda la cosa no sé qué tuvo que ver está este cosito acá que no hiciera aire pero bueno y esto que hace diferencia pues bueno si esta parte de acá se ve bien no pero no sé si alcanzan a notarlo ahí creo que anotan la diferencia como pueden ver ven esto es plano y este es redondito si acá viene súper plano y acá y acá es cuando con el redondito viene así y éste viene súper plano pero supongo que es por no sé por qué será pero ves esto es lo que hace la diferencia supongo que los que tengan punto aire pues vendrán completamente gordito así que por eso ustedes deben revisar bien los mangas cuando vayan a comprar si tienen la oportunidad de manga en físico pues revisarlo bien a ver el manga como tal está bien es original porque pues bueno tiene buena calidad y todo su tinta y todo eso y pues maneja todos los aspectos de un manga original no sólo ese pequeño detalle que me salió así y yo compré se compró el tomó túmulo 3 el 4 vinieron así y curiosamente vienen con acá pandini puntocon así que pues yo pensé que iba a ser de méxico que en pronto nos metieron uno de méxico y pues por eso dice si no pero atrás dice que es pandini argentina así que bueno bueno continuemos como tal con la review de este tomo número 2 listo ahora vamos a ver acá perdón en esta ocasión nos incluye este dibujito y acá vamos a ver qué nos dice el gekya kutama y nos dice corazón técnica cuerpo cuerpo me falta todo es esta y acá y acá se miraría así de esta forma por completo listo gente a ver algo curioso que estoy notando ya que tengo el manga k2 la sobrecubierta del 2 se siente también más delgadita más delgadita o sea la misma calidad pero más delgadita y éste se siente más gruesa así que me da bastante curiosidad qué fue lo que pasó ahí o por qué no pero si se siente está más gruesa de esta cosa así que está interesante a la hora de apilarlos quedan igual que los otros no sea no hay problema de hecho ustedes pueden ver acá y si lo apila uno o sea se ven prácticamente igual no sólo la letra ven la letra también es un pequeño detalle entonces si me dejó con una curiosidad esto porque acá viene igual tan igual el número viene en el mismo letra y lo único que cambia es este que dice que gustame y el ejecutamiento no sé no sé si sea cosa de la editorial porque si he escuchado quejas de la editorial de panina argentina de jujutsu pero pues bueno ahí está el detalle ahí está el detalle de mirar entonces ustedes por eso siempre verifiquen si tienen un tumo ya comprenlo digo tómenle foto y cuando vayan a comprar la foto de referencia listo acá siempre viendo bien en blanco y nos incluyen algún panel citó así donde ellos siempre van a tener una pequeña charla hablando de centros comerciales y cosas así listo pero pues todo bien básicamente lo mismo pero en negro aunque acá sí por ejemplo como pueden ver creo que casi la letra es igual no es más delgadita cierto no así está igual está igual que esta y ya casi el negro como debe ser aquí en esto a ver está en negro se ve bien siento que o sea el negro no se ve tan profundo como en la otra no sé si alcanza a ver en la cámara casi no se nota pero aquí que yo lo estoy viendo en vivo este por ejemplo aquí se nota que tiene el negro es más a ver cómo le digo el más profundo que aquí entonces pues vea esto también se ve más más clarito que digamos que esté acá no sé si alcanza a notar lo que se alcanza a notar a ver entonces bueno ahí está gente para más curiosidad y acá por si quieren leer también ahí está el detalle entonces esto no sé por qué vino este manga así acá viene otra vez normal a ver cuántos capítulos tiene este pues bueno viene del capítulo 17 al capítulo 25 trae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 capítulos 9 capítulos en el tomo número 3 acá iniciamos con esta página el color acá ya vuelve a estar muy bien aquí vuelve a estar o sea el dibujo está bien en los trazos la letra la tinta se ve bien colocada no está corrida no está como que le falta lo único que pasa es que es un poco opaca podría decirse que se ve un poco opaca porque si cambiamos a otra página bueno esto es igual pero si cambiamos a otra ven que aquí ya se nota más la tinta ven a lo que me refiero entonces eso y pasa con algunas otras de por aquí pero ya a partir como a la mitad del tomo no vuelven a suceder eso vuelve a estar la tinta entonces supongo que esto es cosa de él fue la editorial que su problemilla no supongo aunque no tengo curiosidad de por qué esto viene plano pero bueno gente van a lograr el vídeo esto viene acá esto simplemente te trae un extra este es el extra y no sé si pueden leerlo desde aquí para no ser tan largo ahí está o si algo pueden pasar y leer acá incluye también otras cositas que es parte del extra que viene acá así tan 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 listo y pues ahí como tal ya se acaba así que bueno esta vendría siendo la review de este tomo número 3 y como pueden ver las curiosidades que tienen para que los tengan en cuenta y pues ya está así que bueno creo que todo inició solo por esto que no dice punto aire pero bueno ahí está el detalle suscríbanse gente si les gustó y comenten si ustedes tienen el tomo número 3 de panina argentina y les dice panina argentina o tienen de panina en méxico y viene así si les han salido con algún problema o algo cuéntenmelo que los leo listo así que suscríbanse todo bien